No te empeñes en recordar solamente los buenos momentos. Esos recuerdos te mantienen anclado en el pasado. Y aunque haya sido la relación más bonita del mundo, seguramente que tu ex también tenía unos defecticos. Te has convencido de que tu ex es lo mejor que te pudo pasar, que nadie más va a poder reemplazarlo, reemplazarla. Y con esa forma de pensar, lo único que consigues es bloquearte a la posibilidad de encontrar a alguien. Pero lo más importante, bloqueas la posibilidad de encontrarte. De amarte, de quererte, de conocerte. La persigues, lo persigues en redes sociales. Preguntas a tus amigos, a los familiares, por pistas de dónde puede estar y con quién. Y si es así, es porque mantienes la ilusión de que esa persona vuelva. No lo hagas, bloquealo de redes sociales. Buscas explicaciones que para ti tengan sentido. Esto habría sido la mejor solución. Pero algunas personas se dejan llevar por sus instintos y no necesitan una razón lógica para irse. Acepta que con motivos o sin ellos, ya no puedes cambiar lo que pasó.